Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Tacosta Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Es difícil comprender, no alcanzo a entender, toda tu belleza, pienso en mi pasado y estoy sorprendida. No te importó mis errores, tu amor fue más grande que mis pecados, tu hermón mayor que mis fracasos. Es todo lo contrario, tu muerte en la cruz me trajo libertad, tu sangre me ha limpiado, tu poder me ha levantado. Mi llanto se torrenó en sonrisa, mi tristeza era alegría. Yo no vivo en oscuridad, hoy vivo en la luz de tu paz. Muy buenas noches familia querida, Hecho en Casa TV, desde aquí, la ciudad de la madera, Caguazú, presentándote este primer bloque, señora Cintia Martínez. ¿Cómo está compañero? Pero muy bien. Me alegro también, yo súper contenta de compartir una noche más junto a toda la preciosa gente de nuestro país. Disfrutábamos el inicio musical con esta joven intérprete, que excelente la voz de Daisy Espínola con la canción... Tu amor. Tu amor, realmente excelente Daisy y artistas de este nivel son los que encontramos junto con Hecho en Casa TV aquí en la ciudad de Caguazú. ¿Te parece si vamos a la viñeta? Por favor. Señor director, viñeta de presentación por favor. Hecho en Casa TV. Cintia, yo dormí como un rey en la suite que me dieron aquí. Así mismo, en el Hotel Tayú Internacional. Tienen unas habitaciones preciosas, confortables, seguras. No solamente eso, unos espacios verdes alucinantes para disfrutarlo en familia. Usted, familia, tiene que comunicarse al 0522 40 118 o acercarse directamente a Ruta Internacional número 7, kilómetro 177. Allí nomás está el Hotel Tayú Internacional. Bien, vamos a disfrutar, Cintia, de este grupo Senda Cristiana. Ellos recorren el país llevando su música y ahora en Hecho en Casa TV lo vamos a disfrutar. Con este tema que se llama... Él vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. No temo al mañana. Él vive en mí. Hay cosas que yo no comprendo. Lugares hay, voy yo, yo iré, pero si sé que es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Con mi Dios es real, real es mi ser, me ha alabado con su sangre carnesí, su dulce amor es para mí. Con mi Dios es real, con mi ser, me ha alabado con su sangre carnesí, su dulce amor es para mí. Con mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Con mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, me ha alabado con su sangre carnesí, su dulce amor es para mí. Con mi Dios es para mí. Con mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Con mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Con mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Así mismo es Bien, nosotros vamos a disfrutar ahora de este dúo Ellos se llaman Los Conquistadores del Reino Está compuesto por Brian y Vidal Así mismo es Y ellos nos cantan aquí en Hecho en Casa TV Desde Caguazú La canción titulada Lo Mejor Vamos Brian Y definitivamente conocerlo a Jesucristo Fue lo mejor que me pudo haber pasado Y por eso que hoy le canto en esta canción de esta manera Dios conocerte yo a ti Fue lo mejor que me pasó Ahora puedo valorar lo que hiciste tú por mí Eres un dios lleno de amor Siempre me das lo mejor Que a pesar de mi error Te intereses tú por mí Seguiré dándote gracias por haberme perdonado Pues moriste en el madero para borrar mi pecado Hoy yo nada me reservo porque quiero agradecerte Y a través de esta alabanza a mi corazón entregarte Sigo diciendo que tú eres lo mejor Y eso nada cambiaría aunque se derrumba el mundo Tú eres todo lo que tengo Mi ayuda, mi sustento Por eso te considero lo mejor que me ha pasado Dice Yo solo ser de yo a ti Lo mejor que me pasó Ahora puedo valorar Lo que hiciste tú por mí Eres un dios lleno de amor Que siempre me das lo mejor Que a pesar de mi error Te intereses tú por mí El concurso gospel es presentado por Lácteos los colonos Lácteos los colonos Arreglo con Lácteos los colonos Lácteos los colonos ¡Gracias! 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 Señora, señorita, usted ya no pierda tiempo. Ese calzado que estuviste soñando toda tu vida, te lo realizan en A y D Calzados. Y el sorteo de la guitarra que ya se viene dentro de poquito más, Gentileces y Andrums y Hecho en Casa TV se está yendo. ¿Y cómo vas a hacer para llevártelo a tu casa? Tenés que enviar al 11-222 tu nombre completo más tu número telefónico y ya estás participando. Bien, ahora desde aquí, desde el estudio central de Red Guaraní, seguimos con más Hecho en Casa TV, presentándote esta preciosa danza española a cargo de Thalía Quiñones, una de nuestras componentes del grupo de danza de Hecho en Casa TV, es la danza española Escuela Bolera. Buenas noches, señora. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Hecho en Casa TV con sorpresas. Con muchas sorpresas. Así que, atención, gente linda de Caguazú, atención, gente linda de Campo 9 y toda esa zona alrededor, Hecho en Casa, te presenta lo siguiente. Se viene el casting de Hecho en Casa TV en la ciudad de Caguazú y Campo 9. ¿Vos qué cantás? Podés presentarte. No tiene límite de edad. Para niñas y niños de 3 a 90 años de edad. 18 y 19 de diciembre. ¡Te esperamos! 18 de diciembre en Caguazú, Iglesia Bautista Los Olivos, Avenida Pedro Juan Caballero y Walter Insfrán. 19 de diciembre en J.L. Stigarribia, Ex Campo 9, Iglesia Asamblea de Dios Misionera, Teniente Rojas Silva y Panchito López, en los horarios de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Esta es tu oportunidad. Te muestra tu talento. No faltes. Bien, qué linda sorpresa la Hecho en Casa TV. Vamos a estar en la ciudad de Caguazú el 18 de diciembre. Aquí tengo en la Iglesia Bautista Los Olivos. Y en Campo 9, en la Iglesia de Dios Misionera. Sí, el 19 de diciembre. El 19 de diciembre. Así que, recordá que nosotros... ¡Te esperamos! Seguimos con el concurso gospel aquí en Hecho en Casa. Hoy tenemos una gran final. La final de esta nueva oportunidad que Hecho en Casa está dando a los participantes que ya estuvieron por aquí durante el año. Hoy tenemos esta preciosa final. Y para eso tenemos un jurado selecto. Un jurado que componen, como siempre, artistas de primer nivel. Voy a empezar saludando a una pastora, una doctora en música, profesora, pianista, directora de coro y tiene tantos otros títulos más. Esposa, mamá. Muchos otros títulos. Ella es la doctora Noemí Montiel. ¿Cómo estás, profesora? ¿Qué tal, César? Muchas gracias por la oportunidad de participar aquí nuevamente. Gracias a usted. Yo no sé cómo llamarla. Profesora, maestra, doctora, licenciada, pero todos los títulos tiene. Así que... Bien, uno de la casa. Mi querido hermano, amigo, César Da Costa. ¿Cómo estás? Hola, Tocayo. Bueno, un placer estar nuevamente acá. Así que saludo a todos los participantes y mucha fuerza. Bien, gracias a vos por estar con nosotros hoy. Pastor, cantante, compositor, amigo, esposo, cocinero, muchas otras cosas. Muchos títulos también. Él es el pastor Javier Vera. Pastor, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Hecho en Casa TV en esta final que dimos por llamar Nueva Oportunidad. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Cintia, por esta invitación. Bien, nosotros ya vamos a conocer a nuestro primer participante de la noche. Él es colombiano. Nos trae... Bueno, vos vas a decir la canción que nos trae. Yo voy a decir quién es. Dame la canción a mí. Familia querida, vamos a recibir con aplausos aquí en el set, aplausos allí en la casa, a Sebastián Toro con la canción titulada... Aleluya. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay maldad en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y a nadie lo repudia. Aleluya. 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 Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene que comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz. No habrá misericuna, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya Que la norma sea el amor y no gobierne la corrupción Sino todo lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Y tu desempeño también muy buena Felicidades Felicidades Muchísimas gracias Bien, gracias profesora Noemí También gracias a Sebastián Estuviste en la Granja Escuela Las Delicias Bien, vamos a conocer ya a nuestro segundo participante en esta final de la nueva oportunidad Que Echo en Casa está brindando a sus participantes Él es Pedro Armoa y nos va a cantar la canción titulada Anoche llegaste tarde A mi noche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedía al Señor proteger a tu vida Anoche llegaste tarde Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría Alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime que tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Oye Oye ¿Qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría Alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime que tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Muy bien, Pedro Así, sólido ¿Verdad? Muy bien Linda canción además Así es Bien Cuidado señora Por favor ¿Dónde se queda usted? Yo me quedo todo Para cualquier lado Pastor ¿Sabías que el pastor Javier Vera También es psicólogo Por ejemplo? No me entiendo Por eso me entiende Ah, bueno Y bueno Alguien tenía que existir En esta tierra Que pudiera entender Sí, por eso era un muy buen amigo Me entiende Pastor Javier Vera Por favor ¿Podría aconsejarlo? Excelente Pedro Muy buena interpretación Excelente Lo que siempre es bueno Mejorar y practicar Es el tema de la respiración Pero el tema que elegiste Va acorde a tu voz Y es perfecto Porque elegiste muy bien el tema Así que felicitaciones Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Pastor Javier Vera Gracias también Pedro Fer-Tun Fer-Tun ¿Dónde está Fer-Bum? Ahí apareció Muy bien Hola Fer ¿Cómo estás? Súper bien ¿Viste que no me olvidé de vos? No, ahora de mí Nunca me olvido de vos Nunca Nunca te olvidás de mí Bueno Fer Hoy aquí tenés A nuestros tres jurados Y entiendo que vas a estar dibujando Sí Al que nos visita por primera vez Sí Al pastor Javier Vera La profe Noemí Y a César de Acosta Ya le dibujé dos veces ya Entonces vamos Bueno ¿Y cómo ve el trabajo con el pastor Javier? Es duro el trabajo ¿No? O después comentame nomás Al aire mejor Sí, yo prefiero así El lenguaje visual Gráfico Fer-Tun Ah Fer-Tun Bueno Dale Fer Entonces a lo tuyo Nosotros como Hecho en Casa Estamos recorriendo nuestro querido Paraguay Y queremos agradecer de todo corazón A la gente linda de Caguazú Ese recibimiento Ese cariño Estábamos disfrutando Cintia De tres artistas Al inicio de Hecho en Casa hoy Pero vamos a estar disfrutando más en siguientes programas Porque hemos encontrado una cantidad enorme de talentos Pero impresionantes Es lo que estamos descubriendo No descubriendo Confirmando Porque Hecho en Casa tiene la certeza Que Paraguay es una tierra bendecida Con tantos talentos de nivel Son nacionales Pero con nivel internacional Agradecemos a toda esa linda gente Al pueblo de Caguazú Al intendente que nos recibió con él Con su comisión Estuvo recibiéndonos Haciéndonos conocer Caguazú La gente linda de las iglesias Que nos llamaron Queremos que estén aquí Programas de televisión Programas de radio No teníamos agendado nada de eso Pero el cariño de la gente Realmente nos ha sorprendido Y más que eso Ha llenado nuestro corazón Es por eso que ha pedido de la gente Vamos a estar haciendo Nuestro casting en Caguazú Y nos vamos un poquito más allá En Campo 9 También en el mes de diciembre ¿Nos vamos a la pausa? Por favor ¿Cómo se hace? Hágalo por favor A ver si aprendió Vamos a la pausa Y ya enseguida Volvemos con más Hecho en Casa TV Hecho en Casa TV ¡Gracias! 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 ¡Súper, súper, súper! ¡Muy bien! ¡Grupo Cosecha! ¡El grupo cosecha! ¡Muy bien! ¡Excelentes alumnos míos! ¡Muy bien! Pueden pasar allá ¿Cómo que excelente alumno suyo? Yo le estuve dando algunas clases Yo ya no sé más qué decir Cuando ustedes salen con estas cosas Grupo Cosecha En realidad a cargo de los profesores Sara y Javier Vera Blanco Un gusto poder tenerlos aquí En Hecho en Casa TV Y yo estoy segura que estos chicos se alimentan bien De otra manera no podrían estar De esa manera bailando Y danzando ¿Y vos qué tomás a la mañana cuando te despertás Mi leche ¿Cuál es la leche tuya? Los colonos Obviamente leche Los colonos Lácteos Los colonos Salvor, salud y placer Una fresca tentación de primavera Por pureza, por calidad, por su delicia natural Lácteos Los colonos ¡Qué gusto! Tenemos leche entera, leche descremada 100% light Leche semidescremada con fibra activa El balance perfecto entre salud y sabor Con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas Era algo así No acuerdo Y claro que no te vas a acordar Si vos no sos el profe No, claro que si estaba viendo Si hicieron bien esa parte que les mostré Ah, claro, sí Bien Vamos ya a nuestro tercer participante de la noche Él es Darío Vargas Y nos va a interpretar una canción de autoría propia, Cintia Así mismo Titulada Fue Portucruz No tenías que sufrir así No tenías que subir ahí No tenías que morir por mí Pero fue tan inmenso tu amor Fue por tu cruz que recibí La paz en mi alma y libertad Fue por tu amor, precioso amor Tu luz me alcanzó y me abrazó Fue por tu cruz que recibí La paz en mi alma y libertad Fue por tu amor, precioso amor Tu luz me alcanzó y me abrazó A la muerte has vencido No pudieron contra ti Hoy en ti soy vencedor Y de tu amor por siempre cantaré Fue por tu cruz que recibí La paz en mi alma y libertad Fue por tu amor, precioso amor Tu luz me alcanzó y me abrazó Fue por tu cruz que recibí La paz en mi alma y libertad Fue por tu amor, precioso amor Tu luz me alcanzó y me abrazó Cuán grande fue el sacrificio Azotado y molido fuiste Lo escatimaste tu corona Sabiendo que eras rey de reyes Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz Señor por nosotros Fue todo por tu cruz Gracias Señor Fue por tu cruz que recibí La paz en mi alma y libertad Fue por tu amor, precioso amor Tu luz me alcanzó y me abrazó Fue por tu cruz que recibí La paz en mi alma y libertad Fue por tu amor, precioso amor Tu luz me alcanzó y me abrazó Tu luz me alcanzó y me abrazó Tu luz me alcanzó y me abrazó Gracias. Gracias, maestro César Da Costa, que está full con el tema, con el estudio de grabación. Y ahora, mira, imagínate que yo soy su actriz, iba a decir. Su estrella. Su estrella número uno. Sí, su cantante estrella y bueno, tengo que grabar. Y está todo dicho. Sí, muy bien. Se viene con todo, entonces, Da Costa Producción en el 2014, ¿verdad, señor productor? Cuarto, en este caso, cuarta participante de la noche. Señoras y señores, desde la ciudad de Luque se viene Fiorella Ábalos con la canción titulada... Tu arte en mí. No te bastó con sanarme las heridas, cuando me encontraste, aquella vez tan dolida. No solo te conformaste con levantarme, ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme. ¿Por qué mis piezas han quedado tan pegadas, como roca en la montaña, cuando a tu nombre mi voz clamó? Y al mirar atrás, como despertar, tu sueño tan amargo que me hizo llorar. Y mis ojos se pudieron abrir, cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo, hoy puedo sonreír. Hoy puedo brillar y el mundo hablar, porque has demostrado tu arte en mí. En vez de odio, amor, en vez de enojo, perdón, en vez de amargura, sonrisa, en vez de muerte, vida. En vez de señalarme, amarme, enseñarte, todo eso es arte, todo eso es arte. Y al mirar atrás, como despertar, tu sueño tan amargo que me hizo llorar. Y mis ojos se pudieron abrir, cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo, hoy puedo sonreír. Hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque has demostrado tu arte en mí, en mí. No te bastó con cenarme las heridas, tu arte en mí. ¡Aplausos! ¡Fiorera! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Bravo, Fiorela! Maestra, doctora Noemí Montiel, ¿podrías aconsejarla, por favor? Felicidades, Fiorela, por tu hermosa canción. Está muy buena la afinación, está bastante buena la interpretación y también tu desempeño en escenario. Sospecho que tu registro de voz es un poco más agudo de lo que tú crees. Me gustaría escuchar la canción un tono más alto. ¡Fuerza! ¡Gracias! Gracias, doctora Noemí Montiel, gracias también a Fiorela. Las chicas del ballet, ¿dónde están? Sí, ¿dónde están las florecitas? Vengan así, acá están, ¿vió? Como en un pasito, ahí están. Sí, mira, ellas están impecablemente vestidas, gracias a Tutu. Todas las prendas que ellas están vistiendo ahora mismo están en Tutu, así que todas las chicas que son bailarinas tienen que comunicarse a ese número que aparece en pantalla o dirigirse directamente a esa dirección y ya pueden vestir así, hermosas. Muy bien, chicas muy talentosas también las de nuestro cuerpo de ballet. Cintia, en estos días me invitaron a jugar tenis. ¿Tenis? Y sí, ¿sabes qué comprobé? ¿Qué? Que a mis 42 años, sí, recién tengo 42, aunque no lo puedas creer, pasé a pertenecer ahora al equipo clase A. ¿Clase A? Clase A. ¿Al equipo clase A? ¿Y qué es el equipo clase A? Pasa que me metí en la cancha, empecé a jugar tenis, iba a jugar tenis, ¿verdad? Empecé con el saque, primero, ah, mi cintura, después hice un giro, ah, otra vez. Me movía, puro A. Entonces, ahora pertenezco al equipo clase A. ¡Qué desastre este chiste, Dios mío! Señor director, ¿cómo vas a hacer algo? Una realidad también, más que un chiste, una realidad. Bueno, ese sí es el chiste. ¡Qué malo! ¿Nos vamos así? Vamos. Muy bien, ¿qué es lo que nos vamos? ¡A una pausa! Dale, vamos ya, la pausa. Por el mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí, para mostrarte lo mejor. De nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en casa te ves. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Y él anda cómodo por la vida, gracias a Huellas Calzados y usted también con toda su familia. Vaya, vaya, porque hay zapatitos para niños, para niños, para adultos, para todos, lo encuentran allí en Huellas Calzados. Y Don Julián tiene unos panes de jamón y queso, que son una delicia. Usted no puede privarse de disfrutar de las delicias de Don Julián. Llame a ese número que aparece en pantalla. Porque también ofrecen servicio para todas las empresas. Y ya nomás está yendo esa guitarra dentro de poquito. Las vamos a extrañar aquí, en Hecho en casa. Ahí la estás viendo. Tenés que enviar tu nombre completo más tu número telefónico al 11222 y ya estás participando. Y hoy también César Chipola está vestido así, impecable, con un saco color bordeaux imponente. Gracias a Sastrería Norman. Y lo bueno de Sastrería Norman es que tiene todo para nosotras, las mujeres también. Así es que si necesitas un trajecito para la oficina o un acontecimiento importante, andá directamente a Sastrería Norman. Toda mi familia y yo disfrutamos cada mañana al amanecer una leche tibiecita de Los Colonos. Porque tiene toda la leche que necesitamos para enfrentar el día. Tiene leche descremada, semidescremada, tiene leche con fibras. Todo gracias a Lácteos Los Colonos. Bien, yo aquí en muy buena compañía, es con los encargados, coreógrafos, pastores, líderes del Ministerio Cosecha. Ellos son la señora Sara y Javier. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Hecho en Casa TV. Yo muy agradecido. ¿Cuánto tiempo del Ministerio Cosecha? ¿Cuántos años? Tenemos 13 años ya. Esta es la cuarta generación que está surgiendo a partir de este año. Y somos, o sea, muchos me estaban preguntando, ¿por qué vas a no hacer más Javier? Y yo le dije, bueno, hay cosas que ya van creciendo. Van creciendo, así mismo, encontraste la palabra correcta. Bueno, la visión del Ministerio Cosecha, ¿cuál es? El Ministerio Cosecha es evangelismo callejero. El estilo que los chicos hacen es bien aeróbico. El trabajo de ellos está en las calles, en las plazas, vamos a los colegios. Es bien callejero. Mientras ellos hacen coreografías, teatros, otro grupo está repartiendo folletos, hablando, predicando claramente. La única respuesta está en Jesús. Qué bueno. ¿Pertenecen todos a una iglesia o es abierto para quienes quieran participar de otras iglesias también? Inicialmente, el grupo este es de la iglesia local, que es Catedral de Alabanza, pero además tenemos una opción para abrir academias en las iglesias que solicitan, ¿verdad? Técnicamente, hablando del estilo que estábamos usando, el estilo se llama Street Dance, o sea, danza callejera y un estilo, como dijo mi señora, con mucha fuerza, con mucha energía y además transmite, o sea, llama la atención a la gente el trabajo de coordinación y de fuerza que hacen y para nosotros es una herramienta de evangelismo. Bien, contactos con el Ministerio. Sí, primeramente nuestra iglesia local es 508-152, o si no, directamente con nosotros al 0981-487-069. Bien, abierto para todo el mundo. Así mismo. Señora Sara, muchas gracias. Señor Javier, también muchísimas gracias. Sigan adelante con este precioso Ministerio Cosecha. Se viene nuestro... Claro, granja, las deliciosas. Nuestro lugar de descanso, nuestro paraíso. Descanso que ellos también ya van a ir al cierre de todas las actividades. Así es que ahí nomás, mira dónde van a ir a disfrutar el grupo Cosecha, ahí en Granja Escuela Las Delicias. Y pueden participar, qué sé yo, con los niños, con la escuela, con la escuela dominical, la iglesia. Es un lugar ideal para ir a disfrutar de la naturaleza que Dios nos da. Granja Escuela Las Delicias. Muy bien, seguimos con el concurso Gospel Nueva Oportunidad. Gran final de este segmento llamado Nueva Oportunidad. Ahora mismo vamos a dar esta nueva oportunidad al señor Mauro Ayala, quien nos va a interpretar una canción de autoría propia titulada... Poahui Pui. NARAKII NARAKS NARAKI y va era y tema a nivel se maneja esa penecesidad pendejo luren temo de pendejere beijajanguá regozajanguá cogebe al pererejko beajajá ae golpea peo que ajeno o ya brijanguá areyerure perejko temeba derejko janguá angari kwa jama peñan de yurutuishan baeja arey pucuá no pererejereure barejupitipá ibagarokemere to papa y tetato panobasá aniderejko reyeplajeajarejekejá pendejo luren temo de pendejere beijajanguá regozajanguá cogebe al pererejko beajá ae golpea peo que ajeno o ya brijanguá areyerure perejko temeba derejko janguá muy bien, Mauro Ayala con una música paraguaya y a la autoría propia pastor Javier Vera, por favor, ¿podrías aconsejarlo? Mauro, excelente interpretación, afinación lo único que te pediría es que te suelte más porque hay tanta alegría, tanta fuerza en tu persona y realmente te felicito porque es un excelente tema y más todavía hecho por ti bien, muchísimas gracias pastor Javier Vera gracias también a Mauro Cintia, ¿vamos a ir a la pausa? no, 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 que pausa ni que nada, no estoy hoy decidida a quitarle la corona del chiste bueno, rápido, a ver que se viene, rápido, rápido bueno, había un niño súper, súper, súper curioso él se llamaba Eric Guzmán ¿vio? imagínese, así con nombre y apellido súper curioso, y bueno, le decía a su mamá le preguntaba todos los días mami, mami, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? y su mamá ya harta le dice ¿sabes qué? Eric, papito, para de preguntar porque de curiosidad murió el gato la curiosidad mató al gato y él se quedó así, medio colgadito y le preguntó ¿ah, en serio mami? ¿y qué quería saber el gato? tarrán, tarrán, tarrán pausa señor director, por favor, pausa ¿por qué? ferretería internacional artículos de electricidad en general ferretería, materiales de construcción ferretería internacional el supermercado de la construcción avenida Defensores del Chaco, 2078, Asunción teléfonos, 500-646 y 503-115 de la salud bucal de la familia se encarga la clínica Odonto Andraus así es que tienen que recurrir directamente a esa dirección que está apareciendo en pantalla y lucir la sonrisa al estilo Odonto Andraus y parte también de Odonto Andraus son los tratamientos de frenillos que vamos a estar entregando dentro de poquito no más aquí en Hecho en Casa TV y como van a ser, tienen que enviar su nombre completo más sus tres últimos números de cédula a ese número que aparece en pantalla 098-6609-108 y ya están participando es también importante recalcar que los ganadores del primero, segundo y tercer lugar de hoy se llevan una limpieza bucal gentileza de clínica Odonto Andraus y Hecho en Casa TV bien, muchas gracias Cintia y hablando de ganadores señor director, viñeta de presentación del veredicto del jurado, por favor El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus bien, mi querido Fertuns, ¿a quién hiciste hoy la caricatura correspondiente? le puedes mostrar por favor a ver tu trabajito muy bien siempre excelente ah, es la pastora, mira que linda que hermosa la pastora, doctora en música Noemí Montiel ahí está ella es la primera se viene otro, ¿no? también el pastor al pastor Javier así que preparate pastor Javier a ver que se trae Fertuns ah, muy bien muy bien mejorando lo original dijeron acá, tras las chicas del ballet mira, que mal que mal bien Fer, ¿a qué número te puede llamar la gente si quiere para su caricatura? cumpleaños, bodas, heredia al 0982 508 039 nos pueden buscar en Facebook como Fernando Lora Fertun ahí está en el Zócalo y para tu evento, tu 15 años, todo lo que quieras ahí está Fer muy bien, muchas gracias señores del jurado mientras mi compañera Cintia Martínez va en busca del sobre con el veredicto muchísimas gracias señora Noemí Montiel gracias pastor Javier Vera gracias maestro César de Acosta por estar en esta noche aquí en Echo en Casa TV como jurado selecto tenemos tres ganadores que pasan a la clasificación en el mes de diciembre y vamos a estar conociendo ya no más quiénes son nuestros tres clasificadores en la noche de hoy aquí en Echo en Casa TV tercer lugar corresponde a Mauro Ayala aplausos felicidades con una preciosa canción al ritmo de polca claro segundo clasificado de esta noche es Darío Vargas aplausos muy bien pasen adelante los ganadores por favor primer lugar corresponde a Pedro Armoa felicidades aplausos para nuestros tres ganadores y para cada uno de los participantes de la noche de hoy aquí en Echo en Casa TV damas y caballeros familia querida próximo sábado más Echo en Casa TV aquí en Red Guaraní el canal de la familia deseamos de todo corazón que Dios les bendiga chao por un mejor porvenir y por sueños que cumplir Echo en Casa está aquí con ganas de promover lo mejor del país Echo en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy Echo en Casa TV el concurso gospel fue presentado por Lácteos los colonos Echo en Casa TV fue presentado por Music Hall Tacosta Producciones Sion Drums con los auspicios de Pirámide Depósito de Materiales Ruta 66 por un mejor porvenir y por sueños que cumplir Echo en Casa está aquí con ganas de promover lo mejor del país Echo en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy Echo en Casa y alcanzar tus sueños hoy y alcanzar tus sueños hoy